Ahora recibo a Osvaldo Ramírez, el ex consultor político y director de ORC Consultores y también Alonso Moleiro, periodista venezolano dentro del país. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias a ambos. Bueno, hoy Enrique Capriles da una rueda de prensa, insiste en que va a participar en esta elección regional. Ayer conversaba con Gustavo Azúcar y él decía, bueno, es que no tiene nada de particular que los candidatos quieran irse inscribiendo, pero hasta el último día hay que exigir condiciones. ¿Cómo lo ven ustedes? Osvaldo, comienzo contigo. Bueno, mira, yo creo, a ver, brevemente, Enrique Capriles está haciendo, ojo, dentro de su estrategia planteada, yo creo que desde hace algún tiempo, tratando de meter un pie en la puerta. Primero, indicando que va a participar en las elecciones sin importar resultados potenciales de esta negociación. Es decir, que no va a aspirar a esperar cambios importantes en las condiciones electorales que puedan negociarse a partir del día viernes o sábado. En segundo lugar, dando de indicar, yo creo que tratar de generar un proceso de ganancia temprana, si efectivamente se da un proceso de elecciones libres, justas y transparentes y verificables, y que él sea el primero que dice o que diga, yo hice esto y efectivamente la ruta que le propuso al país es la ruta que efectivamente logró dar unos resultados positivos. Y en tercer lugar, me llama la atención porque efectivamente habla, yo creo que, de cierta manera, en nombre de Primero Justicia. Lo que nos abre el escenario potencial de que pudiera, de no darse condiciones electorales o de que efectivamente no alcancen los acuerdos necesarios en el proceso de negociación e incluso de que no haya observación internacional, como en el pasado se logró ver, decir que pudieran estar hasta el final del proceso 21 de noviembre. Alonso, pero qué avances significativos. En verdad, ¿cuál es el poder que tienen esos cuatro gobernadores de la oposición? Es decir, están absolutamente censurados, como callados. ¿Qué poder? ¿Qué poder si pareciera más bien que él intenta imponer su poder comunal y seguir colocando como autoridades paralelas a cualquiera a quien se autodenomine disidente? Bienvenido. Gracias, Carla. Bueno, yo, mira, de Capriles rescato que no haya sido, o sea, que no haya perdido tiempo en el fuego, amigo. Hizo un planteamiento amplio, saludó al proceso de México. Él tiene un papel que jugar en la zona interna de la política y de la crisis venezolana. Parte del liderazgo opositor está en el exilio. Y yo creo que él tiene una estrategia política que está desarrollada en torno al hecho electoral y, por supuesto, que está buscando ganar una ventaja. Pues hasta un punto me parece legítimo. Yo había estado criticando a Capriles porque me parecía que perdía demasiado tiempo peleándose públicamente con Leopoldo López. Entonces, él tiene una visión distinta, abre otro frente. Yo creo que el tema electoral plantea desafíos. Por supuesto que hay unas grandes dificultades. Muchos líderes opositores sienten que, como el chavismo, pues en estado cataléptico en términos de masas, es decir, en estado casi de desmayo, pues inexistente en muchas zonas del país, o bueno, existente, pero en proporciones muy pequeñas, muy replegado, en todo caso, pues algún resultado se puede obtener. Eso está trayendo un problema adicional, que es el brote excesivo de candidaturas por estado, y la oposición hasta ahora no ha coronado un discurso nacional que le dé continuidad a un planteamiento político previo y que justifique una presencia electoral. Eso no se ha hecho. Lo que hay ahorita es José Martínez, tu alcalde, Juan Hernández, tu gobernador, Pedro Pérez, tu alcalde. Pero qué tema electoral, ¿a qué nos referimos con el tema electoral? Si el PSUV en las primarias, el propio PSUV en sus primarias, hace un evento, obviamente lo magnifica, pero no solo eso, sale Freddy Bernal a decirle que si usted ganó, en verdad no ganó, porque al final nosotros decidimos, si eso se lo hacen a su propio partido. ¿Qué está buscando la oposición en estas regionales? No, no es que, es decir, el planteamiento que ha venido ganando terreno en Venezuela es que aún sabiendo que eso es así, más o menos como se hizo en la consulta popular, podría ser procedente que así como se está en el marco de las conversaciones, si se logra algún acuerdo que valga la pena, hacer un llamado movilizador general. Ese discurso ha ganado terreno y yo creo que además independientemente de lo que opinemos, yo creo que hay una parte del país que no va a ir a votar, eso va a suceder. Hay una parte de la oposición que va a concurrir y creo que el G4, hay un tema que es importante, a mí me da la impresión de que el G4 va a esperar por Guaidó hasta diciembre, pero que Primero Justicia en particular está pensando ya en hacer las cosas de otra manera, pues, y en las bases de esos partidos hay mucha presión por dar el paso de participar bajo el supuesto de que el chavismo puede ser derrotado si se convoca al país y se moviliza, cosa que yo no sé si va a suceder, por cierto. O sea, nos exponemos a un resultado muy opaco y muy mediocre y una maniobra que no salga y ahonde el desencanto. Tengo que hacer una pausa, Alonso Molero nos acompaña, periodista venezolano y Osvaldo Ramírez es consultor político. Regreso unos segundos nada más, solo les quiero hablar de Coco Mercado. Tienen esta aplicación, pero también lo tienen como página en internet, cocomercado.com. Ellos llevan bienestar a sus familiares y amigos en Venezuela. Lo que hacen es que disponen de 160 tiendas dentro del país, es decir, que ellos insisten en que no solo le envían a ustedes la posibilidad de tener comida, medicinas y otros enseres, sino que también estimula un poco la economía local. Pero además son miles los venezolanos quienes se han beneficiado de este mercado y también son venezolanos en 100 países los que están eligiendo Coco Mercado para llevar ese detalle de cariño en un momento de tanta crisis. Lo que tiene que hacer es usar el código de EBTV, EBTV8, para que si tiene una compra de más de 70 dólares, pues le den un descuento de 8 dólares. Así que no deje de probarlo como lo han hecho miles. Coco Mercado, regreso en unos segundos. Vamos a continuar nuestra conversación con Alonso Moleiro y también con Osvaldo Ramírez.